No, si no. ¿Pero dónde la nieve? ¿Es que no la pudieran? ¡Ja, ja, ja! ¡Ella! ¡Eh! ¿Dónde la ruina? ¡La sirena! ¡Baste una emoción! ¡Eeeeh! ¡Vamos! ¡Inspirate! ¡Es tan difícil! ¡Llora! ¡Los hombres lloran! ¡Llora! ¡Llora! ¡No importa! Esto es... Esto es... No importa. Lo cual quiere que lo diga. ¡Ja, ja, ja! ¿Pero qué quieres? ¿Tú vas a hacer papá? ¿Ya cómo todos somos papá? Por tu esposa, por lo que viene, por lo que... ¡Eh! 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 ¡Yo estoy por hablar ya! ¡Claro que no! ¡Claro que no! ¡Eh! 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 ¡Eso mismo! ¿Claro? ¡Eso mismo! ¿Claro a mi casa? ¡No, pero... ¡Eso de un presente para venir para acá, porque mira, está borracho! Habla mucho bien Emilio compadre Siempre que sea varón Emilio El Cache va a hablar Por el compadre Por el compadre Está mal Nos vendimos en el mar Quedó libre de pecado Deja 6 de la mano Bueno Bueno, vamos a ponerlo a grabar otra vez Porque ya